Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. ¿Y qué nos dicen los ojos y la mirada de los integrantes de BTS? Los integrantes de BTS tienen miradas diferentes, sus ojos dicen cosas de su personalidad, comportamientos y otros detalles que envuelven la vida de los chicos de BTS. BTS es uno de los grupos más populares del momento. Los intérpretes de ONG consiguieron cumplir sus sueños gracias a sus talentos, habilidades y dinámicas. Las personalidades de los chicos de BTS son muy variadas. El cuerpo de los idols y sus facetas son irrepetibles. Sus manos, su altura, su color de cabello, su forma natural, de su melena, hasta la forma de sus ojos es especial. Dicen que los ojos son la ventana del alma y las miradas de los idols de BTS son muy sinceras. Reflejan su estado de ánimo, su carisma, sus gustos y a veces los sentimientos que guardan en lo profundo de sus corazones. Así que estas son algunas de las características de este físico de los chicos de BTS. Número 1, Jin. Los ojos de Jin reflejan mucha ternura, curiosidad y un toque de inocencia. La mirada del integrante mayor de BTS es sincera, brillante y amistosa. Los ojos del idol tienen un color café intenso. Número 2, RM. Los ojos del líder de BTS tienen algo muy especial. Es una mirada relajada pero segura y al mismo tiempo juvenil. El rapero de los chicos de BTS puede cambiar el aspecto de sus ojos y hacer que sus facciones se vean más relajadas o fuertes. Número 3, Suga. Suga es uno de los chicos con una mirada que podría parecer un tanto retadora y misteriosa. A profundidad es sincera, llena de emociones y poder. Las pupilas de los ojos de Suga son marrones pero las orillas tienen un color más fuerte. Número 4, J-Hope. La mirada de Hoseop está llena de seguridad, felicidad y tiene un brillo muy especial. El integrante de los chicos de BTS irradia mucha curiosidad además de expresar empatía y solidaridad. Número 5, B. La mirada de B es un tanto efusiva y al mismo tiempo triste. Suele tener una combinación. Tal vez sea porque sus ojos ligeramente bajan a los extremos. El color natural de sus pupilas es marrón intenso. Número 6, Jimin. Jimin tiene una mirada tierna como un cachorro. Cuando sonríe sus ojos se hacen muy pequeños, se cierran, lo que dan un toque coqueto y adorable, mostrando su dulzura y carácter agradable. Número 7, Jungkook. La mirada del integrante de BTS es fuerte, decidida y muy segura, lo que refleja su personalidad y actitudes. Y los ojos de Jungkook de BTS son cafés y reflejan las ganas que tiene el idol de triunfar. Y Boy With Love de BTS establece un nuevo récord como el MV de un grupo coreano más rápido en el superar 950 millones de views. El 21 de septiembre, aproximadamente a las 7.37 am hora coreana, el video musical de BTS para Boy With Love con Felsi superó 950 millones de visitas en YouTube, convirtiéndolo en su segundo video musical en hacerlo después de DNA, que alcanzó el récord en abril. BTS lanzó originalmente el video musical de Boy With Love el 12 de abril del 2019 a las 6 pm hora coreana, lo que significa que la canción tardó más de un año, 5 meses, 8 días y 13 horas en alcanzar 950 millones de views. Boy With Love es ahora el video musical de un grupo de chicos coreano más rápido en superar 950 millones de visitas en YouTube. Además, como BTS, es actualmente el único grupo de chicos coreanos en alcanzar el récord en la plataforma. Boy With Love es también el segundo video musical de un grupo masculino coreano en la historia en lograr esta hazaña. Felicitaciones a Bangtan. ¿Y surgen pistas del comeback de BTS? ¿Podría ser una colaboración con Ariana Grande? Se ha especulado mucho sobre el nuevo material discográfico de los chicos. En agosto fue el lanzamiento del single Dynamite, una canción que ha marcado la carrera de BTS, pues es algo nuevo dentro de su música. La letra es completamente en inglés y fue creada específicamente para llevar un mensaje de esperanza al público. Dynamite marca el regreso oficial de los chicos de BTS, pero no hay una fecha exacta para el comeback, lo que hace que los fans estén a la expectativa de nuevas pistas o adelantos. Ayer Junko compartió con sus fans en un nuevo blog que el idol publicó a través de YouTube en el canal Bangtan TV. En el clip se puede ver al Golden Magne en el set de grabación, cantando y mostrando el proceso de creación de una melodía. En el video que tardó más de 8 minutos, algunos detalles llamaron la atención de los espectadores, pues el audio fue silenciado. Comenzaron una teoría de que posiblemente el track aparezca en el nuevo trabajo discográfico de las estrellas de BTS. Uno de los invitados del blog de Junko fue B-Dog, famoso productor musical de la compañía de Beat Hit. En un momento se escucha decir al músico las siguientes estrofas de la canción, que Junko está interpretando que le pertenecen a Jin, lo que aumentó la emoción de ARMY. Esperemos que ahora sí le den más prioridad a las líneas de Jin. Las pistas no paran, pues los integrantes de BTS podrían estar preparando una colaboración sorpresa para su nuevo álbum. Hace algún tiempo Ariana Grande tomó sus redes sociales y publicó un video en donde aparece una canción y los fans al conectar los puntos creen que la cantante de Thank You Next podría estar trabajando en algo con BTS. Yo creo que sí, porque mientras Blackpink hizo una colaboración con Selena Gomez, posiblemente BTS esté haciendo una colaboración con Ariana Grande, sobre todo por sus múltiples interacciones. Además de que Blackpink está haciendo una colaboración para el juego móvil PUBG, que es un tanto competencia con Fortnite, mientras que BTS estará sacando una colaboración con Fortnite. ¿Tú qué opinas sobre todas estas teorías? Las personas inteligentes sabrán cuáles de estas teorías se cumplirán. También los nombres de Ariana y Jungkook se volvieron tendencia, pues los usuarios en redes creen que este proyecto secreto se puede concretar muy pronto. Y BTS protagonizará la Party Royale de Fortnite, así que ¿cómo puedes unirte a este evento? BTS debutará en el videojuego de Fortnite y podrás disfrutar de este concierto virtual. BitHeat está apostando todo para la promoción del single en inglés del grupo de K-Pop. Desde la presentación en programas populares, el lanzamiento de varios remixes y versiones del MV para encabezar los éxitos de los chicos, tras haber logrado el número 1 en Billboard, se espera que Dynamite sea la canción del 2020 y se convierta en un fenómeno de Fortnite. A través de las redes sociales se anunció que BTS formará parte del próximo evento de videojuegos de Fortnite Party Royale el próximo 25 de septiembre. La descarga de este juego es gratuita y puedes hacerlo desde la consola PlayStation, Xbox One, Nintendo Switch o desde tu computadora e incluso en tu celular. Es múltiple plataforma e incluso gratis, por lo cual es un ofertón. ¿Qué ofertón? La participación de los chicos de BTS consistirá en presentar la coreografía de Dynamite dentro de este juego. Podrás llevar a tu personaje hasta dicho campo y disfrutar de la presentación virtual. Incluso puedes bailar las canciones, solo debes descargar el paquete de modos de baile de BTS que estarán disponibles en la tienda de Fortnite desde el 24 de septiembre. La promoción de Dynamite también permitirá a ARMY y los jugadores recrear el envid de su canción y solo debes ingresar al modo de creación desde el 23 de septiembre para explorar este mundo ambientado en los 90. Tal como en las escenas del video musical. Además podrás cumplir con algunas mini emisiones. Y bueno, los horarios de Fortnite Party Royale para el 25 de septiembre son 6pm en Costa Rica, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 7pm en México, Perú, Colombia, Ecuador y Colombia otra vez. Creo que aquí se equivocaron, pero bueno, omitan eso. 9pm Argentina, Brasil y Chile. Y el día 26 de septiembre, 2am en España. Fortnite es un videojuego que contiene muchos modos de juego para disfrutar en batallas, explorar mundos, enfrentar a otros personajes. Para poder ingresar a este modo de juego. En la descripción de este video te dejo el link oficial donde hay una serie de pasos a seguir que te indicarán cómo llegar al escenario principal. Si tienes un amigo o hermano o primo gamer, puedes pedirle ayuda. Incluso yo voy a hacer un tutorial, un pequeño tutorial de cómo acceder a este evento para que todos estén al pendiente sobre esto. En la noche estaré haciendo un directo. Y BLACKPINK y Selena Gomez revelan Ice Cream Challenge. A través de la cuenta oficial del grupo de K-pop BLACKPINK, compartió en su perfil de TikTok el Challenge Ice Cream. Las integrantes de BLACKPINK grabaron clips individuales al ritmo de la canción. Sus videos ya tienen millones y millones de reproducciones. Y la coreografía es muy fácil de aprender. ¿Ya lo intentaste? Selena Gomez también se sumó al reto de baile y también compartió su video individual en su cuenta oficial. Ambas decidieron unirse a la fiebra de TikTok para impulsar la promoción de su canción. Pues la app permite utilizar los audios de las canciones y se vuelven virales. Los Blinks y Selenators también pueden hacer dúo con el video original y mostrar sus mejores pasos. En redes sociales algunas Blinks ya compartieron sus challenges para apoyar a sus idols. Además editaron los videos para que las 5 chicas aparecieran en un solo. Y es la interacción más cercana que van a tener. Pues debido a la pandemia BLACKPINK no ha podido conocer a Selena en persona por mucho que lo deseen. La coreografía de Ice Cream Challenge es bastante fácil. Simplemente tienes que tocar tus hombros y cruzar tus brazos. Además de hacer el famoso movimiento con los pulgares en la comisura de la boca. Tal como lo harías al comer un helado derretido por el sol. Al final cada una de las integrantes de BLACKPINK y Selena Gomez le dan un toque personal al baile. Ice Cream es su segundo adelanto antes de estrenar de álbum. Su primer disco completo. Falta casi un mes para que el grupo de Waiji realice su comeback. La contra agresiva aún no ha comenzado. Pero ya vendieron 800 mil preórdenes. No la AMS descanaladas. ¡Hey!